Música Dios mío te soy sincero, estoy arrepentido de todo corazón De todos mis pecados y cuánto te he ofendido, Dios mío dame el perdón Ayuda a los enfermos, a los que están sufriendo, no tienen que comer Ayúdame a los pobres, ayuda a mis hermanos, tenemos mucha sed Música Dios mío dame tu gloria, escucha mis plegarias, Señor dénme piedad Ayuda a mi familia, y a todos mis hermanos, y a mis hijos también A los que están enfermos, y a los que están sufriendo, lo sabes tú muy bien Que todos te queremos, y también te alabamos, lo sabes tú muy bien Música